Amigos bienvenidos a mi canal mi nombre es Robert Ospedales y aquí estamos de vuelta con este vídeo nuevo una rutina de espalda la llamo una rutina de espalda para una definición extrema es bien interesante vean lo siguiente este ejercicio que yo hago al principio yo lo alterno con el peso muerto dependiendo cómo me sienta de energías en el día que vaya a ser espalda o hago peso muerto o hago imprestensiones así se llama este ejercicio el ejercicio imprestensiones siempre comienzo haciendo una serie de calentamiento y después de hacer esa serie de calentamiento hago tres series con el disco como ustedes lo están viendo en el vídeo posteriormente después que yo termino ese ejercicio paso a hacer barra fija o dominadas por cierto había dejado de hacer dominadas por un tiempo tratando de buscar un poquito más de volumen en la espalda más que amplitud ahora como estoy haciendo esta etapa de definición he comenzado otra vez a hacer dominadas o barra fija para mejorar los detalles de la espalda es interesante ustedes tienen que ver aquí que yo en el primer vídeo de dominadas hago con un tipo de agarre y después en el segundo ejercicio de dominadas hago con otro tipo de agarre la razón amigos es que la espalda tiene muchos detalles musculares que si ustedes no trabajan diferentes tipos de agarre amigos cuando ustedes vayan a hacer una etapa de definición van a tener el problema de que la espalda no se va a ver como se debería ver eso es bien interesante amigos que ustedes traten de siempre variar el agarre los ejercicios de espalda para poder lograr esa o esa forma mejor dicho que deberíamos tener ahora hay muchas personas que siempre tratan de hacer los mismos ejercicios y cuando van a hacer una etapa de definición no ven la espalda como se debería ver ahora es interesante que después que pasamos a estos ejercicios de dominadas me voy al ejercicio de remo sentado este ejercicio de remo sentado amigos yo antes le metía peso 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 y peso y peso es uno de los errores que muchos de nosotros a veces cometemos que es lo que sucede amigos cuando ustedes le meten mucho peso a los ejercicios de espalda no trabajan la espalda como la deberían trabajar porque se concentra más en el peso que en los músculos o mejor dicho se concentra más en el pecho que concentrarse en el trabajo muscular y esa es una cosa que tenemos que tener muy pendiente de esto que nosotros cuando queremos desarrollo muscular tenemos que tratar de concentrarnos más en el movimiento que concentrarnos más en el peso porque evidentemente todo dependiendo de mucha de la genética de cada quien pero es mejor trabajar de manera moderada para poder lograr los pudiésemos decir los objetivos que nosotros queremos amigos por cierto debajo de la descripción del vídeo y debajo de la casilla de comentarios voy a fijaros en un comentario como siempre lo hago en todos los vídeos para que todos puedan ver información bien importante aquí están mis redes sociales siganme en mis redes sociales porque yo normalmente en mis redes sociales puedo bajar información que no bajo en el canal y bueno ustedes están al día con todo esto de el fitness ahora es bien interesante que ustedes también sepan que la asesoría online está allí disponible en mi página web ahí tienen un correo electrónico en la cual se pueden comunicar conmigo para que me quiera apoyar y quiera que yo le ayude a progresar en los objetivos que ustedes quieren tener otra cosa que también les voy a mostrar aquí en este vídeo que después que paso y hago las tres series de remo sentado paso a hacer el ejercicio de remo con mancuernas alternado y después de hacer el remo con mancuernas alternado tres series de cada lado paso a hacer el ejercicio de final para poderle dar más mejor detalle a la espalda tres series también bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo corte conciso cualquier cosa estamos allá a la orden en la casilla de comentarios aquí se despide el robo de los pedales como siempre con la señal de paz y amor amigos bienvenidos